Y ya estamos de regreso, señoras y señores. Acá me encuentro con el amigo Zephyl. ¿Cómo estás, Zephyl? Muy bien, mi hermano. Aquí, Felipe. Bueno, acá vamos a terminar un buen encuentro. Que, bueno, muy dominante de parte del equipo de Mallorca. Una estrategia muy directa. Vamos a cubrir al oponente por múltiples ángulos, por múltiples flancos, y ver cómo se ajustan. No se ajustaron correctamente. Siento que hubo mucha debilidad en el tema de mantener este equipo con vida. Creo que hubo una buena colisión en ese momento. No lo aplicaron y, lastimosamente, entonces, para ellos, un dominio constante. Sí, o como bien mencionas, traer de vuelta la composición de tanques. Triple tank, dos support y un DPS. Pero no les dio chance. Se enfrentaron a un equipo de buen rango, por decirlo así, porque el equipo de Mallorca, en la mayoría de ellos, tienen un SR bien alto. O sea, altísimo. Y sabemos que es un equipo que ya ha estado participando mucho tiempo en la comunidad y, pues, tiene experiencia. Pero ahora vamos a la siguiente partida. Así que, por favor, si me ponen el horario que siguen de los equipos que están compitiendo el día de hoy. Entonces, ya pasó el juego de Attack of Darcy en Mallorca. Ahora le toca a Kong Esports contra Rob Spirits. Y estamos ya pronto a punto de empezar. Exactamente. Pero mientras aprovechamos, porque recordemos que todo esto es granos a Más Móvil. Pero no solamente a Más Móvil. También recuerda los beneficios, porque esto lo que pasa también con el internet de ellos. Y tú también puedes tener el mismo nivel de calidad. Nada más tienes que llevar señales para nada más a casa con el paquete triple de Más Móvil. Bueno, señalta mil de megas de internet confiable y Wi-Fi total. Dos cajas HD con 173 canales. TV también para ustedes, cualquier cosa. Con Replay TV y telefonía fija con 200 minutos. Todo esto gracias a Más Móvil. Entonces, preparamos entonces, porque vamos a tener Kong Esports contra Rob Spirits. ¿Qué me puede decir a ambos equipos por ahí? Bueno, la semana pasada vimos cómo jugó el equipo de Kong Esports. Si me ponen el scoreboard un segundito para mostrarles. La semana pasada, Kong Esports fue uno de los equipos que también básicamente arrolló en contra de su contrincante. Jugaron contra Imperium Perfect y lograron mucha destreza. El equipo de Rob Spirits, por otra parte, no tuvo esa suerte el domingo pasado. Pero vamos a ver, hablé con uno de ellos y algunos me decían que ya venían más preparados que la semana pasada. Así que cualquier cosa puede pasar. Estos torneos siempre traen sorpresas, señoras y señores. Y la gente se prepara porque hay dinero, hay premios en juego. Y eso es lo bueno del formato Liga. Te permite hacer ajustes y calibrar debilidades en el transcurso de la segunda temporada porque tienes opciones para ir mejorando. Entonces, veamos, así como vimos entonces, que Attack of Darts perdió hoy. ¿Quién sabe con qué estrategia pueden venir la próxima semana? Al mismo tiempo, vamos a ver entonces qué nos trae con Esports. Rob Spirits perdieron la semana pasada, pero vamos a ver qué nos puede venir ahora. Pues es un encuentro muy interesante. O podemos ver entonces si con Esports va a ponerse al líder junto con Mallorca. O vamos a tener finalmente un poquito de separación entre el líder, los líderes y los que tenemos. Entonces, veamos hasta el momento. Parece que ya estamos listos con el siguiente. Aquí me están informando que están seleccionando el mapa. Ok, ya me están confirmando que vamos a comenzar de vuelta con Volskaya Industries otra vez. Rusia está de moda. ¡Wow! Otra vez, o sea, tenemos otra vez el mapa de asalto de Volskaya. Parece que es un mapa, en verdad, favorito. Parece que aquí en la comunidad porque es la segunda vez que lo jugamos el día de hoy. Y para acabar de rematar, es el primer mapa otra vez entre dos equipos que están peleando por clasificar. Así que, ya nos están confirmando si los equipos están ya listos para poder jugar. No deben demorar mucho. Y recordemos, aquí ya las computadoras que tenemos son computadoras de nivel. Setear un mouse o conectar cualquier periférico no demora mucho tiempo porque ya están preconfiguradas y optimizadas para que el juego esté jugando a nivel. Y además, como hemos mencionado, MásMóvil está aquí con nosotros apoyando. Y recuerden, aquí lo dice aquí arriba, MásMóvil es más que móvil. Y también para aprovechar, gente, también para darle un agradecimiento también a Meltdown porque no podemos agradecer todo este evento. Si no fuera por el lugar, lo estamos haciendo. El espacio, la computadora, todo es gracias a Meltdown. Muchas gracias a ellos por brindarnos este gran lugar para este gran evento. Que veamos entonces qué va a venir al momento. ¿Qué me puedes comentar? Aprovechemos para variar un poco las opciones. Hablemos un poco más de las formaciones con eSports y el otro equipo para ver qué hacen los Spirit con eSports. ¿Con qué crees que va a venir, por ejemplo? Ok, te voy a decir que Rock Spirit es un equipo bien técnico. Ellos esperan hasta que el equipo principal cometa un error para hacerle la contra. Al contrario de Rock Spirit, Kong es un equipo que va 100% a la ofensiva. Y si funciona bien, y si no tan bien. Ellos tienen ese commit, ya que van el todo por el todo. Ahora bien, el equipo de Kong esports tiene un matchup un poco interesante porque su equipo hay una mujer jugando. Y parece que les está entrenando al equipo. Da la causalidad que esta chica es Grandmaster. Ha jugado en torneos en Estados Unidos con un equipo que tiene allá. Y parece que su experiencia la está poniendo acá el día de hoy en este torneo. Y parece que les está funcionando porque la primera partida fue básicamente muy buena para el equipo. Y pues arrollaron al equipo de la semana pasada de Imperium Perfect. Ahora bien, veamos a Rock Spirit. La estrategia del contra. Siempre esperan hasta el momento que ellos cometan un error. Cualquier equipo y entonces empiezan a entrar con todo. Y única vez pasa eso, entonces es que tú ves el ataque de ese equipo. Pero si no sucede, ya pierden tiempo. No logran recuperarse de ese tiempo perdido. Y probablemente eso fue lo que les pasó la semana pasada. Se dejaron ganar por esperar ese momento estrella. Y por lo que comentan, pues que puede haber una situación similar a lo que puede haber sido entonces el encuentro anterior. Porque vamos a tener un equipo muy agresivo contra un equipo muy flex, muy counter-pick. Veamos entonces si otra vez el equipo agresivo va a ganar con el equipo counter, el equipo flex. Pues ni con la respuesta. Va a ser un encuentro muy interesante. Rock Spirit tiene que demostrar. Ya perdieron la semana pasada. Sin duda una victoria. Es justo lo que necesitan para ponerse nuevamente en el puntaje. Pues estamos en la segunda semana. Pero múltiples derrotas ya te están separando mucho de lo que va a ser el puntaje final. Tú lo has dicho, perder la primera y segunda semana no es que sea garrafal, pero te estás alejando del primer lugar. Bueno, vamos a ver entonces a los equipos que ya están terminando de setearse. Ah, bueno, entonces parece que están terminando un par de seteos. Así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Ok, hicieron así, señores. Perdonen la demora. Estamos ya. Estamos aquí entonces en la situación aquí esperando para que ambos jugadores elijan entonces sus formaciones. Veamos entonces cuál va a ser el asunto. Nuevamente entonces comenzando con Voskaya. Qué curioso entonces con mapa de asalto. Especialmente Voskaya sea el primero para iniciar de ambas partes. Entonces estamos aquí viendo una situación para ver. Ahí está, finalmente tenemos todos los equipos que van a comenzar. Vamos entonces que el equipo azul va a ser el equipo de con Voskaya. Y el otro entonces lo vamos a tener entonces a Voskaya. Sí, así mismo como ha dicho mi compañero, ya terminamos de resolver todos los temas técnicos que teníamos. Ya estamos a punto de empezar otra vez en Voskaya. O sea, parece que es el mapa favorito de asalto de esta vuelta. Y estamos empezando por segunda vez en Voskaya. Tenemos a una composición un poquito de 2-2-2. Ya en ambos equipos parece que quieren ir por lo básico y lo estándar. Pero lo más seguro es que van a haber cambios entre estos dos equipos durante la partida, Zephyl. Bueno, parece que entonces no, vamos a tener un Huck Fist. Ok, vamos a tener Huck Fist del equipo de con E-Sport. Van a tener una combinación de Sombra con Doomfie, que es una combinación que se ha vuelto popular últimamente. Muy buena para enfrentar Goats, porque es muy buena para destabilizar equipos que trabajan muy de cerca. Así que después es un buen contraataque en lo que puede ser una formación sin ligar o que tiene ahora mismo. Muy bien en el momento, entonces en el C-3-4 va entonces con un buen arranque explosivo a la situación. Ya sí, seguro su main tank y se va también el Doomfie. Esta es una buena oportunidad para Rob Spirits, que parece que... ¿Quién era el agresivo? ¿Quién era el agresivo? Vuelvo y te repito, Zephyl, Rob Spirits es un equipo. Y no le conectó ni siquiera a matar su ultimate. Ahí era innecesario. Pero vuelvo y te digo, este es un equipo donde siempre, cuando encuentran un error, lo aprovechan y destruyen al contraincante. Y eso es lo que estamos viendo. La agresividad por parte de ellos luego de la contra es muy fuerte. Vamos a ver si eso va a ser suficiente para ganar esta primera ronda para el equipo de Rob Spirits. Bueno, yo creo que el handpick se da por vencer. El proyecto fue un fracaso. Muy bien, después de Zip, D-Time Tripod, con un excelente trabajo de comienzo en el primer punto. Y vienen los enteros. ¡Oh, Jey! Se está completamente dormido. ¿Qué va a pasar? Esto no da falta, pero con ese escudo va cayendo. Tienen que echar para atrás. ¡Oh, Jey! ¡Oh, Jey! ¡Oh, Jey! ¡Excelente! ¡El Shatter! ¡Eso fue de fiesta! Ahora, píntame de azul ese webcam. Team Kill, la respuesta inmediata del equipo de Kong. ¡Qué buena ran que estamos teniendo, Robinox! Señoras y señores, estamos viendo que ambos equipos son Dan que te doy, dame que te doy. Se están dando el uno al otro y cada vez que sucede algo, hay respuesta. El equipo que empieza a cometer esos errores es el que cae. Y eso es lo que estamos viendo. Aún estamos a la altura de los 5 minutos y 11 segundos. Aún falta mucho tiempo, toda una eternidad en este juego, señoras y señores. Pero vamos a ver si la combinación agresiva de Kong Esports va a llevarlos a la victoria o si el equipo de la contra, el equipo de Rob Spirits, va a ser suficiente para llevarlos a la victoria esta semana. Pero una cosa importante es, aunque ambos equipos tuvieron entonces una muy buena impresión en la primera y la segunda batalla, cada uno entonces dominando una a la dos. Mucho mejor situación al momento para Rob Spirits, ya que me han capturado el punto y tienen 5 minutos para entonces avanzar y poder entonces capturar el segundo punto. ¿Qué tipo? El calla, creo, a los mejores puntos defensivos, pero aún así vamos a ver porque al momento Link está haciendo estragos ahora mismo como Sombra y tienen que echar ya para atrás muy bien el trabajo y entonces esta batalla la gana al momento Kong Esports. Pero veamos el management, ¿cómo está la situación? Cuidado que puede venir un festival de QS Graviton, está a punto de comenzar y Hanzo está esperando. Bueno, Sefi, como tú mencionas, tenemos 3 últimates por parte del equipo rojo y 2 por parte del equipo azul. Hanzo está casi parado en el tema de Ultimate, pero vamos a ver, un descuido es lo único que se necesita en esta rota. Particemos que está empezando a tocar y empieza la agresividad, Torres empieza mandando 2 al respawn, empieza también Sraibar empezando a luchar y sigue Torres despachando a los enemigos hacia atrás, no dejando apertura. Aquí se dan cuenta la importancia de mantener su main tan con vida. Toda esta batalla se definió al momento que Duzan Triple perdió y murió. Fue entonces la agresividad y el contraataque completo del equipo de Kongs, fenomenal, va a ser crucial. La batalla de los Reinhardt para definir quién va a ganar este encuentro. Ambos tienen Air Shader, apenas uno o dos caen, y eso se ahorró. Jacer no usó su Air Shader, pudo haber usado, pero aquí va a ser una definición. Cuidado, se ven, te gusta la fiesta, Rabinox, te gusta, porque viene un festival de los grandes. Viene un carnaval de Q, si todo sale bien, es una cuestión de tiempo para que comience la estación. ¡Oh! ¡Qué malo, Shader! ¡Qué malo, Air Shader! Respondió con Shader el Reinhardt del equipo de Kong eSports y empieza a despachar a todo el mundo de vuelta. Hacia atrás solamente queda el Hamzo, que es el único que da comida y no le queda de otra. No logró escaparse y de vuelta para el respawn. Se acaba de pintar de vuelta el marcador de azul, dándole tiempo al equipo de Kong eSports. ¡Qué batalla más dependiente de su main tank, otra vez! ¡Qué grave error de Design Tripod! Ese ultimate no fue utilizado correctamente. Lo bloquea completamente Jacer y responde con su propio Air Shader, el cual domina ese encuentro ya otra vez. Está dominante al momento, viene de combinación con Ravon. ¡Es el momento! Blitz se lleva fiesta, le está pintando. No están esperando de eso, no sé por qué. Está preparado para la situación. Entonces sigue la vencividad, están capturando sin problema. ¿Qué va a pasar? Tiene con él con eso, excelente la puntería ahí de parte de Design Tripod. Situación muy incómoda. Intenta exceder tiempo lo más posible al momento. Lucio logra caer muy bien. Jacer reposiendo, ya tiene dos tics al punto de terceros, pero parece que... Ok, un poquito de respiro, un poquito de descanso. Sigue con, pero muy bien de parte de Rock Speedy, que ya ha conseguido dos tics, pero le falta uno. Sí, así mismo S.W.T. lo acaba de mencionar. Lo importante es que Tom nos puede permitir que capturen otro tic. Un tic más en el mapa del punto B y ya va a ser una ronda perdida para ellos. Lo cual tendrían que hacer una respuesta de completa agresividad y mejor tiempo para por esto hacer una respuesta. Pero vamos a ver qué sucede. Aún no se ha acabado el juego. Esta batalla se va a definir otra vez por los Reinhardt, porque no vamos a tener Graviton al momento para este encuentro. Pero el Air Shadow que puede usar al momento Jacer o Lotto. ¡Excelente! Es el momento. Viene la fiesta que va a ser. Viene la cueva de Gekki. Gekki activa a I.T. Ahí lo estamos viendo. Viene el Bison. Festival de E.T. Jacer repone con su propio Air Shadow. Festival de E.T. Señores, quien va a ganar mucho ulti y el campeón del momento. Pero parece ser que está un poquito la ventaja para el equipo. Es con Ismoss el dragón para apoyar ahí de parte de los restos. Pero no. Muy bien, de parte de Gekki eliminando los support. Situación incómoda para el equipo de Cole. ¿Qué va a pasar? Intentador de esponjilio. Más posible. Solo de vida. No funciona. Sobre intentando también. Jacer intenta llegar, pero la situación muy incómoda. El Kik está a punto de llegar. La ventaja defensiva. El hecho de que pueden repadecer más rápido. Solo está a punto de tener nada. Pero no hay el cliente. Air Shadow. Muy bien, de parte de Ismoss. Sigue intenso, Ravino. ¿Cómo va a parar él? Muy difícil de decir ahorita mismo, Zephyl. Porque todavía siguen lloviendo los machetes. Le damos Raja, pero parece que le han conseguido un break al equipo de Cole Esports en ese último punto. Parece que no se quieren rendir. Todavía queda menos de 30 segundos, Zephyl. 30 segundos que les queda en el reloj al equipo de Cole Esports. Solamente tienen que defender ese tiempo el punto. Y van a tener más o menos un tipo de ventaja para la siguiente ronda. Si logran la captura de los dos puntos. Muy buen trabajo ahí, en verdad. No rest, no heel. Para mantener con vida la defensa. Para mantener tiempo necesario para que el resto de su compañero llegara. A lograr hacer buenos resultados. Y también ha mantenido entonces... Ha logrado mantener con vida este mapa. No olviden los hieles. Los hieles han hecho muy buen trabajo para que... No olviden los hieles. Otro grave rosa. Y está fallando otra vez el chávez. Esto va a ser fin, señores. Esta es el final. Veamos ahí que más respiro. Muy bien, después de poder dar. Cubriendo esa zona. Esto va a ser fin, señores. Parece que la defensa va a ser exitosa. Así mismo va a ser el ataque. Esto es una cuestión de tiempo. Bueno, en lo que puede ser una batalla muy reñida con Esports. Logra por lo menos evitar que capturen el mapa entero. Y bueno, con un Team Kill para matar. Para sellar con Bronce. Ya acaban de cerrar con Team Kill el equipo de Kong Esports. Pero recordemos. Aún esto no ha acabado, señoras y señores. Falta la siguiente ronda. Y si el equipo de Kong logra capturar los dos puntos. O aunque sea un poquito más del Team. Ya eso sería victoria del primer mapa para el equipo de Kong Esports. Ahora, hablemos de la partida. Vimos a un equipo de Rob Spirit que está respondiendo muy bien ante los errores de Kong Esports. Zephyl, ¿qué tú crees que ahorita mismo tiene que hacer el equipo de Kong para poder lograr esa victoria? Bueno, Kong, yo creo que están haciendo buenos ajustes. Creo que no esperaban entonces. Ellos intentaron muy agresivos. O no, más creativos pues. Con Hackfist. Usaron a Doomfist, quería sorprender, quería impresionar. Al final, mejor el trabajo de Design Tripod en ese primer arranque. Ganando la primera batalla de Reinhardt. Y hemos visto que en verdad, resumen del primer encuentro, ha sido los Reinhardt. Muchos, creo que hubo dos o tres, Ershader, que bloqueó a Jayzer, que fueron cruciales. Porque una vez que fallaron, que fallaron, él respondió con su propio Ershader y fue una limpieza tras el equipo. Porque el equipo está muy pegado a su propio Reinhardt. Por eso mencionaba mucho Zephyr, agarrarse los errores es de suma importancia. Un ultimo puede ser utilizado tanto en tu beneficio como en tu contra. Y así lo hemos visto en esta partida, donde entre ambos equipos se estaban encontrando con esos ultimes que usaban o fallaban. Y ahí les hacían la contra, entre ambos equipos. Exacto, entonces yo creo que el enfoque en este encuentro, en esta próxima ronda, tiene que ser totalmente tumbar al Reinhardt. Aquí hay mucha dependencia del Reinhardt de ambos equipos. Si tú logras eliminar el Reinhardt, no vas a poderle que gane la batalla. Así que vamos a ver cuál va a ser la estrategia. Nos vamos a subestimar eso de que, o sea, Jayzer tiene más de 5 mil horas casi con Reinhardt solamente. Pero el Design Tripod ha demostrado también tener un muy buen Reinhardt, pero Silvín se hace lo correcto. Quiere estabilizar la defensa y lo tal, tiene una manera que está a punto de perder a Lucio. ¡No lo habrá conseguido con el golpe certero! Lástima entonces, al momento sigue la batalla. Muy bien, ahí es lo más posible, al momento solo, para mantener a su equipo con vida. Muy bien también trabajado de Kubik, para mantener a Jayzer siempre arriba del 50%. ¡Qué buena Ana, en verdad! No le hemos hablado mucho del support, pero en verdad sí. Para mantener a su tanque con tanto golpe, hay que tener buena batería. No solamente eso, Ana tiene una habilidad que es su granada. Si la utiliza en su aliado, le incrementa el healing por el golpe. Básicamente, esa granada la ha estado utilizando más para salvar a su tanque que hacerle anti-heal al equipo contrario. Y eso es lo que está permitiendo más tiempo la agresividad de los tanques. Estamos viendo ambos Reinhardts muy agresivos, pero muchas veces la agresividad del tanque depende de los healers. Y los healers del equipo de Kubik están demostrándose de calidad. Pero no obstante, el Lucio, por parte del equipo azul, no se le va a matar. Ha sido increíble, el tipo es el que se va a llevar al final. ¡Piegan su mate! ¡Me están pintando, oh Dios mío! ¡Me está toquítame esa cosa, está de sol! Entonces sigue pintando y sigue la pintadera. Esto va a ser todo, todas tienen chances. Recordemos que esto se tuvo así mismo para Rock Spirit. Está cerca de llegar pero parece que no va a ser suficiente. Y con eSports entonces gana el primer mapa con un excelente desempeño. ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buena partida! O sea, no hay otra manera de exponerlo. O sea, sí, aquí estamos viendo a Blitz que cogió la mejor partida del juego. Ya veamos cómo lo hace. Empieza a tirar un dragón en pleno Graviton por parte de sus áreas y empieza a despachar. Exactamente, vimos cómo despachó a todo el equipo azul de vuelta al respawn. Pero hablemos claro, no fue la mejor jugada suficiente para poder llevar a su equipo a la victoria. Estuvieron cerca, pero vimos a un con eSports mostrando que querían ganar esta ronda y lo lograron. Pero todavía faltan otras. Así que vamos a ver. ¿Saben qué fue curioso de ese... ¿Vamos a la otra cosa? Ok, vamos a la pausa y volvemos. Ok, señoras y señores, estamos de vuelta. Vamos ahora a un mapa de control, señoras y señores. Y para explicarles cómo funciona lo del mapa de control, nuevamente tenemos un punto donde ambos jugadores deben pelear y capturar a un 100%. Dicho esto, si ambos jugadores se encuentran en el punto cuando uno ya lo tiene al 99% y no se termina la captura, entonces se haga sobre el tiempo. Hasta que uno de los dos equipos salga de ese punto y el otro lo pueda capturar por completo. Recuerden que van a haber tres rondas en caso tal que en empate en este mapa. Donde en la final, la última ronda se va a definir quién va a ser el victorioso. Ahorita mismo, Kong eSports lleva la ventaja por una victoria. Así que vamos a ver si Ross Pérez logra despertar y conseguir una victoria también. Como estuvimos hablando en la pausa nosotros dos, sentimos que hubo un aspecto crucial que va a ser en este encuentro, va a ser el trabajo de los Reinhardts. Ambos equipos son muy dependientes y trabajan muy de cerca a su main tank. Y muchos de los factores que hizo que Kong eSports fuera a llevar la victoria, tanto en defensa como en ataque, fue en verdad la situación de los Reinhardts. Y Sainz falló mucho, o más bien, Jacer hizo muy buen trabajo en bloquear los Earth Shatters y reponer de inmediato. Y gracias a ese tema, fue entonces que la batalla se fue mucho más al favor del equipo que hizo el Earth Shatter correctamente. Siento que hay un buen potencial para que las Zarias puedan hacer un trabajo más efectivo, porque sentimos que las Zarias pueden hacer más potencial. Solamente un Graviton por partida no es suficiente. Sentimos que Mariam ha sido un poquito más certera, pero Blitz necesita más apoyo, necesita colaborar más con Design Pro para lograr entonces finalmente eliminar a Jayce. Si logran eliminar a Jayce y logran eliminar el main tank, todo lo más es cuestión solamente de ir al push y simplemente atacar y limpiar el cruz en el campo. Es muy interesante todo de ver esa estrategia, porque ahora también la diferencia es que es muy fácil hablar de este tema en un punto de asalto. Pero en un punto de control, donde tienes demasiados flancos donde pueden atacarte, los Reinhardts va a tener más difícil entonces el trabajo. Pues te pueden venir por múltiples lados, Link usa muy bien a Sombra, cuidado con Link, cuidado con ese trabajo que va a hacer, porque yo siento que ese va a ser un factor crucial. Siete equipos de Rock Speed, van ahí con esta formación, prácticamente la función entera va a caer en parte de Geki, que se estabiliza la formación. Porque es un poco interesante el punto en la sección de Chinobu, porque siento que Chinobu, como Macri, tal vez no sea la mejor opción. Pero vamos a ver qué puede ser el factor crucial y que veamos, porque vamos a punto de comenzar. Bueno, se quita la pausa y vamos a ver si a punto de comenzar en tres, dos y uno. Sí, dicho eso, Sombra ya están teniendo un problema técnico con uno de los jugadores, pero ya lo han logrado resolver. Y ahora entonces vamos a ver ese punto de control, un punto un poquito difícil, porque hay muchos flancos en este mapa. Y como tú mencionas, en los puntos de control hay que tener mucho cuidado con los flancos. Aquí hay muchas aperturas y muchos lugares por donde se puede entrar. Muy bien dicho, como mencionas, Link va a tener una jugada clave, una pieza clave en este juego, porque si él logra saquear a los Dunkes y quita ese escudo, el equipo de Kong va a tener la libertad para poder entrar. Al contrario, como menciona Geki, es el que tiene que romper los escudos. Y después estamos viendo que empiezan los hacks, empiezan a siniestra con parte de Link. Y poco a poco empieza a capturar esa pantalla de azul con los Kicks despachando a todos al ritmo. Y siguen con la recibida, mandando a todos. Y parece que ahora sí van a tomar un break y vamos con la captura del punto a un 15% de nuestra altura. Muy buen trabajo de parte de Link, así como ya hemos dicho, fue muy certera en los tipos de jugadas que cometieron. Y al mismo tiempo, muy buen el hack ahí a Design Pro quitando el escudo. Solo por lo que es cuestión de limpiar el resto del equipo de Rock Spirit. Veamos entonces cómo está el tema de Ultimate. Vamos a ver que ambos equipos están muy parejos, pero mucho cuidado con Jacer, que puede tener muy pronto. Ya lo tienen. Vamos a tener entonces el Shutter. Cuidado, Design Pro no tiene el escudo abierto. No tiene el escudo, inmediatamente aprovecha a Jacer. No le puede dar esos tiempos. No le puede dar esa oportunidad a Jacer de usar el Shutter. Yo creo que la situación es que... Una situación muy común es de que el jugador que está usando el mismo héroe está anticipando que el contrincante tiene aproximadamente el mismo porcentaje de carga. Pero Jacer es muy bueno cargarlo a su Shutter. No se lo esperaba a Design Pro no se lo esperaba a Design Pro no se lo esperaba a Design Pro no se lo esperaba al momento. Y se lleva a la 20-Hillers en ese último flanco. Parece que el equipo de Rock Spirit que es difícil. No tiene quien curra a los tángeles y a los BPM. Y parece que es toda una buena distracción por parte de los Restorhils. Y con ese Dummies en ese último, último que acaban de utilizar. Ahora parece que todavía sigue la captura del punto. Vamos a un 85% de captura del punto. Zephy, falta menos tiempo y sigue el Hatsby's parte de Link. Toco a poco empiezan a eliminar a cada complicante que se encuentra desagupado de su team, dándole más espacio al equipo de Kong. Ok. Le hice un poco de bullying en el mapa anterior con el tema de que el Hatsby's no estaba funcionando. Yo creo que este mapa, el Hatsby's fue la clave. Sombra, Link daba que los tragos y ni hablemos de Doofy. No Red, no Heels. Ellos no se lo esperaban, ellos no se esperaban por arriba del techo que le cayera por la altura. Esa es la habilidad de Doofy's. Y al mismo tiempo, eliminando y cayendo de sorpresa a los dos support. Me sorprende que Gatsy Rondes no estaba preparado, no se esperó eso. Porque él pudo haberse escapado. Me imagino que tenía en cooldown el dash. Y lastimosamente entonces, esas son las jugadas que definen batallas. Solamente... Justamente era lo que te mencionaba. Todos esos momentos donde agarran a la gente en ese momento de descuido es cuando cualquier equipo puede utilizarlo y hacerle la contra. En este caso parece que se están volteando los papeles. El equipo de Rock Speedy está siendo agresivo, pero la contra del equipo de Kong está siendo lo suficientemente buena en esos momentos de error. Y ahora estamos en uno de los mapas más complicados en tema del presente héroe. Por el mismo tiempo, en verdad, está como muy limitado porque los más populares aquí son snipers. Y aquí estamos viendo que de una no-rend-do-hill viene a responder a la pala que va a estar haciendo estragos. Cuidado con la Mei, va cayendo. Con X de inmediato. Muy bien, después de Jorge Almas que entonces cambia también a un cambio popular que es Roluk en este mapa. Por el momento mejor la situación para el equipo de Kong. ¡Oh, no! Muy bien, eso es una granada ahí. En parte de Solux, que no va a ser suficiente. Jorge Almas, muy bien. Más teniendo el campo pareo y esto va a ser una captura sin problema de parte de Kong. Aquí vemos el ajuste. Ambos equipos hicieron ajustes. Pero mejor entonces el cambio para el equipo de Kong. El uso de Ash, el uso de no-rest, no-hill usando a Widowmaker. Doctor de Cruzele, Shinobu no se ha visto casi en la partida. Sí, básicamente el equipo de Kong está utilizando una fuerte estrategia de utilizar a la oriza con su pantalla. Y jalarle a los contrincantes a el Roadhog. Y en la parte de atrás tenemos a básicamente tres snipers. Si quieres contar a Kubik utilizando a la Ana, que aunque sea Healer también es un sniper. Entonces tienen toda la visión del mapa para entrar y encender cómo entrarle en cada tipo de jugada. Pero parece que siguen tratando de buscar esos picks. Aún siguen la captura del fruto por parte de Kong Imports a un 30% de captura y subiendo ese porcentaje. Muy bien, eso es exactamente lo que necesitaba Shinobu, entonces el camino a Macri. Y entonces limpiando el problema principal que es la Widowmaker. Este es el momento. Oh, falla ahí con el flashback. ¡Oh, excelente! ¡Qui, por lo dormir! ¡Aquí lo despertó! ¡No, aquí lo despertó! Un error ahí en parte de la comunicación en ambos equipos. Pero aún así, va cayendo Shinobu. Tenemos Nano. ¿Qué va a pasar? Jacer entonces, no tanto con el Nano. Ahora, que libera la oriza al contrario. Glitz contra Jacer ahora. Ya no es más de time tipto. Llegamos. Mira ahora, Mariam. Llega la esposa. ¡Fuerza! Saca de inmediato a Eruviel. Parece que la defensa va a seguir a favor de Kong Esports y esto se extiende a 70%. Así mismo es, Sefi, pero veamos el Ult Manager. Ambos equipos tienen ultis. Ambos tienen cuatro ultis. La única diferencia es que el equipo de Rob Spirit lo tiene un poquito más mitad y mitad. Defensa y agresividad. Mientras que el equipo de Kong está más en el tema más agresivo. Ya entonces estamos aquí. Aquí viene el Rojo, tratando de empujar al Rojo. Calvita está bien, se pasa con el equipo que no se va a llevar. No, Ulti se empieza a utilizar. Tiene la fiesta. El Ulti es un absurdo. Iba a pagar si se va a tener su boli. Y no le da la captura. Ok, Greg, Greg, llamó a Bob porque viene Bob a la fiesta. Festival de Q, carnaval de Q, señores, más bien. Porque tenemos todo tipo de ultimate. Tenemos como over time, pero esto creo que va a ser sin duda una defensa. Se entera para el equipo de Kong Esports. Claro, tenían hasta Bob. Eran siete contra seis. Y con eso, Kong Esports gana la defensa de este punto. Y con eso es el ganador también de esta partida. Así mismo es. Ahora veamos que Jacer es el que acaba de sacar el play of the game. La jugada de la partida. Vemos cómo utiliza su Fire Strike en el punto. Se prepara. Ya parece que utiliza su ultimate. Tremenda ultiada. Se lleva a todos al piso y empieza a barrer con ese machete que da miedo. Señoras y señores, no olvidemos que también tenemos... ...a Norres que hizo una jugada increíble con sus tumpis llevándose a los dos healers. Y hablamos del tema de no perderse esta transmisión. No te pierdas ni un solo programa con MassMobile y Replay TV. Que te da la opción de retroceder programación seleccionada hasta 24 horas. Desde su transmisión. Disfrútalo con tus paquetes triples de MassMobile. Ahora sí, señoras y señores, entramos en una pausa y ya regresamos. Muchas gracias.